Campamento Coyolote es un lugar de diversión. Campamento Coyolote está lleno de acción. Campamento Coyolote. ¡Aú! Hola a todos. Bienvenidos a Campamento Coyolote. ¡Aú, au, au! Soy Kerisa, la consejera de campamento, y estoy muy contenta de que nos hayan podido acompañar. Parece ser que es bastante probable que Brandon haya obtenido una foto de Gallo Lope. El problema es que nadie le crea. Tienen que ver esto. Coyolote. ¡Aú! Parece como que viste un fantasma. Yo vi... ¡Un asa! El oso estuvo hablando por teléfono. ¡No ves un tormenta! No, el Gallo Lope. Yo vi el Gallo Lope. ¡Coyolote! ¡Aú! Bueno, me da gusto que te hayas recuperado, Brandon. Nosotros estábamos muy preocupados por ti. Sí, yo nunca había visto a alguien desmayarse. El agotamiento por el calor te puede provocar eso. Esa es posiblemente la razón por la cual alucinaste acerca del Gallo Lope. No, era una alucinación. Como sea, a mí me da gusto que tú estés bien, pero no estás viendo cosas ahorita, ¿o sí? Por la décima vez no estoy viendo nada. Y él era de verdad. Lo vi enfrente de mí. Pero la foto solo muestra un montón de nubes grises. No eran nubes, era el Gallo Lope. Sí, te creemos. No, no es cierto. Bueno, si voy a ser honesta, yo definitivamente dudo que hayas visto al Gallo Lope. Quizás era un venado grande. No, no era un venado. Ahí lo vi. Estaba saliendo de la curva de panaderos y ahí lo vi. Estaba justo ahí, ni 15 pies de distancia. ¿A qué se pareció? No sé. Era como un venado, pero tenía un pelaje más grueso como un oso. Tenía una colita como de conejo y tenía una pezuña como las de vaca. Algo así. No sé. Entré en pánico cuando lo vi. Suena bastante raro. Espero que no hayas visto algo que se veía así realmente, porque si es así, yo nunca más voy más allá del campo de deportes. Otra vez. Bueno, este ha sido un día muy largo y todos nosotros estamos cansados. Brandon, más que ninguno de nosotros, es quien debería de descansar en verdad. Nadie me cree. Pero está bien, duden de mí, no me importa. Yo sé lo que vi y sí lo vi. Si en realidad lo viste y está realmente allá afuera, entonces estoy segura de que se va a volver a aparecer. Yo en primer lugar espero que no. Atención, campistas del campamento Coyolote. Atención, campistas del campamento Coyolote. Las luces se van a apagar en 15 minutos. Repito, las luces se van a apagar en 15 minutos. Y que tengan cuidado será lo mejor, pues un gallo Lope anda suelto rondando alrededor. ¿Verdad, Brandon? ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! Voy a estar aquí todo el verano. Eso es todo. Coyolote. ¡Aú! Yo no sé si en verdad Brandon vio a Gallo Lope o no, pero él cree que vio algo. Y yo también creo que así fue. Lo que sea. Bueno, eso es otra cosa. Desde luego ha habido supuestos testigos de un animal extraño vagando por los bosques del campamento, pero no ha habido una prueba verdadera de que haya sido un gallo Lope. A pesar de eso, los chicos están dudando en realidad de que Brandon haya visto lo que cree que dio. Es difícil creer en algo que no puedes ver. De hecho, Tomás, el incrédulo, uno de los discípulos de Jesús, obtuvo su nombre porque él no podía creer que Jesús estuviera vivo hasta que lo pudo ver y lo pudo tocar las heridas que los clavos hicieron en sus manos. O tuvo su nombre debido a que dudó lo que los demás discípulos le dijeron acerca de que Jesús estaba vivo. Nosotros tal vez podíamos dudar de diferentes cosas en tiempos distintos de nuestra vida, pero algo de lo que no podemos dudar es Dios. Dios ha probado de nuevo, una y otra vez, que Él es el Creador Maestro, el Dador de Vida, el Padre sobre todo, nuestra guía, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro cuidador y nuestro amigo. Dios probó su amor por nosotros al darnos a Jesús. Él cumplió su promesa cuando dijo que Él iba a ser un camino para que nosotros podamos estar siempre con Él. Cuando se trata de creer en Dios, es decir, cuando estés sintiendo duda, échale fuera, echa fuera esas dudas a recordar todas las cosas que Dios ha hecho. Él es el guardián de promesas que nunca nos va a decepcionar. De eso no puede haber duda. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!